El 20 de marzo de 1966, un hasta hoy desconocido se robó la Copa del Mundo y toda Inglaterra se puso en alerta y a su búsqueda. La otra historia de los mundiales, la primera vez que se robaron la Copa del Mundo. El ladrón pidió 15.000 libras esterlinas por el intercambio. La policía arrestó a quien dijo ser solo un intermediario que recibiría el dinero y dijo desconocer el destino de la Copa. Siete días después, lo que no pudo conseguir el Scotland Yard, servicio secreto británico y uno de los más prestigiosos del mundo, lo pudo Pickles, el perro de David Covert, quien, en un paseo como tantos, comenzó a excavar en la tierra de un jardín para encontrar allí, envuelta en papel de diario, nada menos que la Copa del Mundo. Covert y Pickles fueron invitados por la reina Isabel II a la cena de honor a la selección inglesa luego del triunfo 4 a 2 ante Alemania. Pickles fue premiado con comida gratis durante un año por una empresa británica. Su dueño, como recompensa, recibió 6.000 libras. Pero la Copa Jules Rimet volvería a ser robada. Esa será parte de otra historia por contar.